Bueno, entonces, ¿ya todos están viendo mi pantalla? Sí, profesor, sí se ve. Bueno, súper. Entonces, muchachos, seguimos aquí y ya vamos a terminar casi que este ciclo, digamos, dentro de lo que tiene que ir todo el tema del prototipado y estar refinando. Nuestros, nuestras soluciones, donde pues hoy revisaremos, ya digamos, el tema de diseño intermedio, que es donde están los wireframes y donde ya llegamos ahí entratado a la parte de empezar el detalle del diseño, donde pues empezamos a crear todos los requerimientos que necesitamos para nuestras interacciones. Bien, y aquí, entonces empezamos una nueva etapa dentro de todo el tema de nuestros prototipos, donde ya empezamos a refinar todos los detalles. ¿Qué es lo interesante? Que empezamos desde algo muy genérico, de contar una idea, una storyboard, y ahorita ya empezamos a definir exactamente cómo va a ser todo, digamos, desde la interacción que lo hicimos con los wireframes, que revisaremos ahorita, y ya vamos a empezar a hablar de lo que son las guías de estilo o los sistemas de diseño, ¿de acuerdo? Pregunta para ustedes que ya eso lo tuvieron que haber leído. ¿Qué es este tema? ¿Qué es una guía de estilo? No sé, Federico, ¿qué es una guía de estilo? No está. Bueno, entonces el primero que está aquí en la pantalla, Daniel Salamanca, Ángel, Ángel, ¿qué es una guía de estilo? Pues yo tengo entendido que es como... No, pero no es de que hable el libro, o sea, no tanto de mi interpretación, sino que dice el libro. No, por fin no leí. Pero, pero, ¿usted no le dio el capítulo, no debe? Pero si llevamos como tres semanas en este capítulo. Uy, pilas chinos, porque, o sea, esto sí es muy importante, pilas, porque si ustedes, en serio, o sea, si no leen va a ser muy difícil. Por favor. O sea, ¿quién leyó? ¿Cuál es la definición de esta guía de estilo? ¿Quién me puede ayudar con eso? Bueno. Bueno, pues chinos, ahí está. Le dan un poquito, en serio. No son elementos gráficos, o sea, como, como una organización de elementos gráficos y con eso puedes ver la consistencia de la aplicación. No sé cómo es que es algo. O sea, ya es todos los elementos visuales que empezamos a tener en cuenta y que realmente lo único que están buscando es potenciar la experiencia. O sea, nosotros, digamos, lo que hemos ahorita pensado todo el tiempo es en las acciones que hacen las personas. Cómo lo hacen, cómo lo hacen, cómo lo hacen, cómo lo entienden, cómo, todas esas vainas. Y pues muchas de esas cosas lo hemos representado a partir de cajitas, de un wireframe, de algún botón, algún slider, algunas cosas de esas. Pero ya en este momento nosotros vamos a entrar a definir toda una guía de estilos donde, digamos, lo que nosotros empezamos a ver es que incluye un resto de cosas. Fuentes, esquemas de color, imágenes de fondo y todos los elementos de diseño que pueden llegar a empezar a trabajarse ahí. Que ahí, y es, digamos, es muy bonita esta parte porque aquí es donde nos empezamos a cruzar fuertemente con los de diseño gráfico porque, pues, ellos realmente son muy buenos en todo el trabajo de empezar a generar todos esos elementos visuales que realmente van a potenciar la experiencia que nosotros estamos diseñando. Ahora, eso sí, y miren que el proceso siempre va en que primero diseñamos todas las experiencias, conceptualizamos toda la experiencia, la diseñamos, definimos la solución y después empezamos a ponerle ya, digamos, esta capa de superficie. Que esa capa de superficie, o sea, y estoy hablando de capa de superficie a partir de de un autor que es Jesse James Garrett que él también habla, digamos, de este libro que es The Elements of User Experience. Miren, es este, este PDF. De por sí es un libro, digamos, que salió de su primera versión en el 2002, o sea, después sacó una versión en el 2010 y es perfectamente, o sea, todavía es muy vigente ese contenido. Y entonces él habla, él habla aquí de la última capa, de la capa de diseño visual, la capa de superficie, también la denomina él. ¿Quién iba a preguntar algo? No sé si soy yo, pero no veo su pantalla. No sé si está compartiendo. Sí, sí, la estoy compartiendo. ¿La están viendo? No, solo yo. ¿Todos los otros la están viendo? Pues está como pausada en las diapositivas. Bueno, yo la veo así. A mí me sale que está presentando, pero no aparece en nada. No aparece en guías de estilo. Ya no, pero estaba en guías de estilo, no sé. No, estaba en... Están viendo ahora, entonces, una página web. Sí. Listo. Bueno, entonces, aquí lo que yo les estaba contando, entonces, digamos que desde este autor, Jesse James Carrick, desde un libro ya casi de hace 20 años, de los primeros libros que muy fuertes que hubo en la experiencia de usuario, él hablaba, digamos, de cinco capas. Y entonces tenemos la última capa, que es la capa de superficie, o la capa de diseño visual. ¿Qué es lo interesante, digamos, en este tema? Y es, yo tuve que haber hecho primero todo este proceso. Entender a mi usuario. Empezar a hacer todo el tema de la proposición, digamos, aquí ya, digamos, hablamos del plano de alcance, de estructura, de todas esas cosas. Pero, en esencia, estamos hablando de lo que hemos hecho hasta ahora. Y viene esta última parte visual. Pero esta parte visual, pilas porque nos puede llegar a pasar con el tema de, puede que haya una interfase bonita. Pues, en términos del que lo quiera entender bonito, que lo que sea bonito, no importa. O sea, es atractiva a los ojos de alguien, pongámoslo en ese concepto mejor. Pero, realmente, más allá de que sea bonita, lo importante es lo que hay toda aquí abajo. Si uno no diseñó bien toda esta experiencia, puede que se vea muy bonito, pero no me lleva a nada. Entonces, hay que tener en cuenta que esto es un complemento entre los dos mundos. Entre muy buen diseño de experiencia, pero entre el diseño de experiencia, también vamos a entrar a depender de la parte visual. Pero la parte visual, también va a entrar a depender mucho de toda la experiencia que nosotros hayamos generado. ¿De acuerdo? Ahora, y miren, desafortunadamente, somos animales los cuales nuestro input de información, o sea, nuestros sentidos, dependemos en gran parte de la parte visual. ¿De acuerdo? Entonces, pues, si nos gusta, nos entra más fácil. O sea, eso es un tema muy, 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 muy interesante. Y, pues, si no nos gusta y si está feo, también lo digo en los términos que sea, pues, la gente no lo va a aceptar tan fácilmente. ¿De acuerdo? Entonces, pues, no quiere decir que entonces simplemente por bonito ya todo el mundo lo acepta. No, puede que en una entrada sea ok y dice, ay, sí, chévere, se ve bien, pero después dice, no sirve para nada. Entonces, ahí hay que tener un buen balance entre esos dos temas. Ahora, aquí yo lo que digo, y es un tema de, hay que tener mucho respeto por las profesiones y por los campos de estudio. Porque realmente el tema de generar componentes gráficos y el tema de hacer composición gráfica y el tema de definirte una guía de estilo, eso no es una tarea nada fácil. O sea, yo creo que de por sí, digamos, si nos comparamos solamente con la vida de estudiantes, pues, los estudiantes de diseño gráfico se gastan cuatro años en aprender esta cosa y, pues, aún de todas maneras, después de eso, pues, les falta un resto de tiempo para aprender aún muchas más cosas. Entonces, nosotros no esperemos que, digamos, desde el diseño interactivo, pues, con una clase o con una explicación o con lo que estemos hablando acá, ya vamos a poder hacer las key interfaces. No, créanme que eso toma mucho tiempo. Es un tema ahí de aprender muchos conceptos que se adquieren a lo largo de la vida, ¿sí? Pues, como cualquier profesión. Pero de todas maneras, pues, haciendo esa salvedad, pues, yo sí quiero hoy que hablemos por lo menos de ciertos conceptos que son básicos y que son muy importantes para poder empezar a trabajar ya en esta parte de empezar a refinar todo ese diseño. ¿Listo? Para eso, entonces, miren, para empezar en esta última capa, digamos, ya de la creación de mi producto, vamos a hablar, venga, entonces, aquí, yo quiero que hablemos de... ¿Sí? Caterin preguntó algo en el chat. ¿Me dice, por favor? Pregunta que la parte en la aplicación se mira como el tono de cómo se va a hablar el usuario también iría a esa fase o antes. En el tema, pero, digamos, tú lo hablas desde qué, desde el tipo de lenguaje que yo uso o a qué te refieres, Caterin? Voy a tratar de hablar. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Pues, creo que pasa es que estábamos, cuando estábamos haciendo los Wi-Fi, pues, estábamos tratando de mirar también cómo se va a hablar el usuario, porque, pues, digamos, uno puede decir bienvenido, está haciendo una aplicación, pero uno puede ser también muy tosco de decir ta, 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 estos son los pasos y ya. Entonces, no sabría si, digamos, esa fase iría ahí. No, yo creo que, mira, eso que tú estás hablando lo estás hablando precisamente del momento en que surge, que es en este momento del Wi-Fi. Porque tú en el Wi-Fi me estás pensando en la interacción y en el Wi-Fi. Entonces, cuando tú defines en la interacción, es también cómo tú quieres tratar a esa persona, precisamente como tú estás diciendo. Es como, hola, ¿cómo estás? Teo, oye, bienvenido, mira. Uy, esto es súper cool. Oh, wow. O ta, ta, ta. O uno puede tener un lenguaje. Buenas tardes. Mucho gusto. ¿Cómo está? Por favor, diríjase a este lado. ¿Sí? Y entonces, y eso depende de yo cómo estoy interactuando. Yo trato a las personas de acuerdo a cómo yo quiero, que, mucho de acuerdo a cómo es la persona y cómo yo quiero que la persona se sienta. Entonces, puede ser algo, un trato muy jovial, un trato muy, o muy estricto, muy serio, o algo así. Y eso viene desde el Wi-Fi. Entonces, digamos ahí, ese tono, y el tono, va, digamos, también desde las mismas palabras que tú usas. O sea, desde la misma arquitectura de información, desde lo que hablamos también del lenguaje que tú empiezas a definir, que eso lo habla ahí también en el libro, que es, tú te das, no tú te das. Lo hablas en usted, lo hablas de tú, lo hablas en, y entonces realmente todas esas cosas, tú cuando ya lo defines en las especificaciones de diseño, todas esas cosas terminan traduciéndose también ya en la parte gráfica. Porque, por ejemplo, es, no, pues hablemos de una forma muy tierna, muy querida, sí, hay amiguis, vive forever, bla, bla, bla. Tú te imaginas eso, y tú, ¿qué colores te imaginas? ¿Qué fuentes te imaginas? ¿Sí? ¿Qué formas te imaginas? Pero yo le digo, no, bueno, entonces es, no, venga, a ver, rápido, venga, aquí a trabajar de una, necesito que usted se ponga serio y se siente y haga esto, y haga esto, y haga esto. Eso ya es otro lenguaje totalmente diferente, son tipografías de otro tipo, son formas de otro tipo, son colores de otro tipo, ¿de acuerdo? Entonces yo digo que realmente aquí, o sea, eso que tú estás hablando es desde antes, y sobre todo es en la parte de wireframe, ¿de acuerdo? Y lo que pasa es que pues los wireframe ustedes muchas veces lo piensan es solamente desde la parte visual, y no, el wireframe es toda la interacción, y entonces ahí es donde yo también hago, y defino también mucho las metáforas y el lenguaje que yo uso, y lo que vuelvo y lo reitero, eso se termina traduciendo en todos los elementos en gráficos que estamos haciendo ahorita. Sí, y Caterina, o sea, Caterina dice aquí, entonces es algo que debe definir también para ayudar con la parte gráfica al final, total, obvio, o sea, eso es uno, o sea, de por sí ya es que, mira que no en wireframe ya cuando no, ya tiene claro también entonces cómo son los contenidos, cuáles son los contenidos, todas esas cosas, y eso termina aquí, o sea, todo esto es una cadena, todo esto es una cadena desde el principio, y todo es, todo vamos engranando, y todo vamos iterando todo el tiempo, y siempre vamos recogiendo todo lo que estábamos haciendo, pero sí, esto es algo que uno también define en ese momento para que la parte gráfica también entre y se apoye. Bien, gracias Caterina por tu pregunta, creo que es muy buena. Entonces, ya teniendo claro este pedacito, pues, cómo, o sea, aquí, ¿de qué se trata esto? Entonces, miren, hay unos conceptos básicos que son muy importantes. Primero, todo el tema, digamos, de diagramación. ¿Qué es diagramar? ¿Ustedes saben qué es diagramar? Dividir la pantalla como en secciones que van cada cuadrito, como filas, columnas. Sí, me sabe que me gusta eso, digamos, es como, digamos, más allá de dividirla, pues es, ¿dónde carajos yo pongo las cosas en la pantalla? O realmente, digamos, ahorita es la pantalla, pero es en el espacio donde yo vaya a trabajar. Ahorita usted lo denomina pantalla, pero puede ser otra cosa. Entonces, ¿cómo yo distribuyo ese espacio? Eso sí, ya se trata todo el tema de diagramación. Y ahí, en ese tema de diagramación, aquí, a mí me gusta mucho hablar, digamos, o sea, este libro es un libro también bastante viejo. Este es un libro también de más de 20 años y por eso reitero también respeto y sobre todo aquí a Natalia y a Catherine que ellas son diseñadoras gráficas y ellas son muy buenas en todo ese tema. Pero pues aquí por lo menos hacer una breve aproximación a ciertos conceptos importantes. Y está el tema de, mire, ¿cuáles son los...? Hay cuatro conceptos que son esenciales en el momento de uno empezar a trabajar en el tema de una composición gráfica. Entonces, aquí está el tema del crap. O sea, entonces está el tema del contraste, la repetición, la alineación y la proximidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué nos referimos con todas estas cosas? Miren, este libro ustedes, ahorita aquí yo lo estoy usando a partir de, yo busco este libro que se llama The Non-Designer Design Book. ¿Listo? Y pues de por sí ni quieres ponerle PDF, o sea, uno ya sale, o sea, la pone y miren aquí ya es de los primeros que son diferentes de Amazon ya sale, es este. Y este libro es el libro que está pensado para, para muchos conceptos de diseño para no diseñadores. ¿Listo? Entonces, acá, esta autora y pues de Robin Williams, ella lo explica bastante bien, unos conceptos muy sencillitos. Empieza a hablar de qué se trata cada uno de ellos. ¿Listo? Después habla de otras cosas, pero pues estos cuatro que son súper importantes. Venga, lo empezamos a ver. Entonces, miren, ¿de qué se trata? el contraste. El contraste es, oiga, grande, chiquito, izquierda, derecha, delgado, gordo, ¿sí? Entonces, ahí hay una cosa y es que uno trata, o sea, si las cosas son diferentes, que realmente sean diferentes, ¿sí? O sea, yo no puedo decir, no, es que ponga la fuente en tamaño 12 y más grande sea 14. No, eso no es contraste. O sea, eso es un poquito más grande y ahí lo que termina viéndose es como si fuera un error. ¿Listo? Que la fuente, digamos, los títulos en una fuente bien gruesa, bien grande y el texto ya en una fuente mucho más delgadita, más pequeño. ¿Listo? Ese es el concepto, o sea, eso es contraste. Repetición. Busquemos en cómo repetimos elementos visuales a lo largo de todo, de todo mi sistema y ahorita ya hablamos de sistemas de diseño. Entonces, yo repito los mismos colores, repito las mismas tipografías, yo repito las mismas alineaciones, yo repito los mismos conceptos gráficos, bueno, todas esas cosas. ¿Listo? Alineación. Y esto sí que es importante y eso le cuesta mucho a la gente. Entonces, ese es el tema de, oiga, yo no pongo una cosa en mi espacio porque sí, de una manera arbitraria. Todo, todo tiene relación con todo. El ser humano siempre, entonces, venga, miren aquí, pongamos, ¿cómo es que se llama? Espérense, que tendemos a nosotros a completar las formas y todas esas cosas. ¿Cómo es que se llama? Yo encuentro, yo gestalte. Aquí. Entonces, miren, dentro de la imagen. Entonces, miren, digamos aquí, esta imagen. ¿Cuántos triángulos hay? Ninguno, supuestamente. Ninguno, supuestamente. Y realmente no hay. Lo que pasa es que, y ustedes ya creo que en las clases de percepción y todas esas cosas ya lo han visto. Nosotros, entonces, gracias a estas formas que se generan acá, nosotros tendemos a completar y a nosotros nos gusta buscar que se unan las cosas. ¿Listo? Entonces, eso, digamos, es muy importante en el tema de la alineación porque todos los elementos visuales deben tener una conexión entre uno u otro. ¿De acuerdo? Ahora, uno puede también aprovechar esa regla para romperla. Entonces, yo puedo tener todo muy bien definido en las columnas, todo muy bien alineado, pero yo puedo llegar y generar una anomalía para romper esos patrones y ahí llamar la atención. ¿De acuerdo? O sea, y por eso es que yo les digo, ahí en serio, diseñadores gráficos son una verraquera para eso. ¿Listo? Y el otro tema, otro concepto muy importante, es el concepto de proximidad. ¿A qué se refiere proximidad? Que las cosas que se parecen deben estar cerca. Entonces, ¿a qué se refiere con eso? Miren, o sea, digamos, entremos en la página aquí del tiempo. Entonces, ya de por sí acá, ¿dónde ustedes ven aplicado el concepto de proximidad? En esta página que están viendo ahorita. ¿Sí la ven? Sí, profe, en el menú dice... Ok, exacto. Ustedes ven, y ustedes dicen, miren, aquí hay una barra, aquí hay una barra de navegación, las barras de navegación es un ejemplo más claro de proximidad. es las cosas que me sirven para ir a otras categorías, pues las pongo juntas, ¿ok? Y miren, digamos, y acá es muy chévere porque aquí yo veo dos menús y no es que todo lo que tenga que ser de llevarme a otro sitio entonces lo pongo junto. No, aquí me sirve para las categorías que yo tengo adentro de un periódico y aquí me sirve para todo lo que son mis redes sociales, por ejemplo. ¿Visto? Entonces ahí tenemos esa parte. Entonces también, por ejemplo, aquí estamos agrupando de acuerdo a qué? A noticias que tengan que ver todas a partir de audio, por ejemplo. Aquí, de acuerdo a temáticas y también empezamos a encontrar qué? Que si yo entro a alguna noticia también empiezo a encontrar que aquí hay unos temas relacionados y los temas relacionados también los junto. Y también, mire, también genero y junto todo lo que tiene que ver con las noticias más nuevas, las noticias más vistas. Entonces, todo lo que tenga relación siempre está cerca. Ese es otro concepto súper importante cuando ustedes empiecen a trabajar en este tema, digamos, de diagramación. ¿Listo? Entonces, miren. Una pregunta. A ver. Yo lo veo pronto más cercano también a, pues yo había notado el semestre pasado cuando había visto composición de interfaz, cinco estrategias básicas que nos había enseñado Sergio y era dominancia, tensión, orientación, contraste y tiempo. Pero entonces, esas son como las mismas que tú nos estás explicando. O sea, mire, es que, digamos, usted piense que, ¿cuántos caminos hay para llegar a Roma? Pues, el dicho dice que todos. No, sí, por eso, hay muchísimos, no importa, o sea, pero digo, hay muchas formas de llegar al mismo objetivo, ¿de acuerdo? Hay diferentes autores, hay diferentes teorías, hay diferentes metodologías, pero mire que si usted empieza a ver, o sea, usted las empieza a aplicar y cualquiera las vaya, o sea, lo que están buscando es lo mismo, es una misma composición, no se contradicen, todas las, todas esas cosas terminan complementándose, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, digamos, esta es lo que entra en esa complementarlas, o digamos, a tener otra visión también del mismo tema, ¿listo? Listo, profe. Bien, entonces, mire, acá, tenemos nosotros el tema de, por ejemplo, mire proximidad, y aquí, entonces, ella empieza a poner ejemplos, y aquí, digamos, no es un ejemplo necesariamente de interfaces gráficas, ni nada de esas cosas, pero son cosas tan básicas como que, mire, si yo llego y muevo estos cuatro elementos, pues aquí yo siento que esto pertenece a una cosa y esto pertenece a otra, ¿listo? Miren, entonces, digamos, aquí empezamos a ver también el tema, como digamos, de la alineación, como simplemente, entonces, también, ¿qué pegamos con qué? ¿Qué tipo de información va relacionada con otra? Y ahí empezamos a ver, entonces, ejemplos de cómo se van aplicados esos conceptos de una manera mucho más sencilla, de una muy buena manera y nos permite una lectura más sencilla. Entonces, miren, digamos, aquí también, entonces, aquí empezamos a agrupar cosas que tienen que ver, entonces, miren, ahí está todo el tema de proximidad. ¿Cómo se? Entonces, nos pone como el antes y el después y son ejercicios muy sencillitos, entonces, aquellos que quieran, pues pueden buscar este libro, que es muy bueno para empezar a ver cómo se aplican esos conceptos y miren acá, entonces, digamos, esto es con proximidad. Entonces, dice cuál es el propósito básico, qué es lo que hay que tener y miren, aquí tema de alineación, esto sí es una berraquera y esto es, o sea, uno como encuentra todavía, digamos, en temas de tarjetas de presentación, vainas así regadas por todos lados y miren, digamos, como el tema de simplemente generar estos elementos, cómo se conecta uno con el otro, pues, nos permite una, o sea, la composición es mucho más interesante. Miren acá también, evitemos estar centrando todo, eso no tiene que ser tan así y miren, aquí hay los ejemplos, digamos, también de hojas de membretes y todas esas cosas, todos esos conceptos terminan siendo también lo mismo en un móvil o lo que sea. Listo, entonces, miren, aquí está, todo este es tema, puro tema de alineación y aprovechamos también nuestro mismo espacio para alinearlo en él, entonces, las distancias que yo manejo aquí de márgenes entre uno y otro para generar, para reforzar todos esos conceptos. Y pueden ser en cosas tan aburridas como, digamos, también en fórmulas matemáticas o ese tipo de cosas de cómo se entiende mejor todo esto. Y miren que son pequeños ajustes como el tema, por ejemplo, acá, de, digamos, los indentados que meten en la primera línea, después que esto es centrado, esto es centrado, pero aquí, entonces aquí es centrado y aquí alineado a la izquierda y todo ese tipo de cosas, miren, tan sencillo como esto y se puede leer mucho más fácil. Listo, entonces, este, es el concepto de alineación. Repetición, miren, pues, es repetir las mismas tipografías, repetir los mismos elementos que acompañan la diagramación, repetir alineaciones, ¿de acuerdo? O sea, entonces, si yo trabajo alineación a la izquierda, trata de trabajar toda alineación a la izquierda, es mucho mejor. Mire, digamos, el tema de los bullets, entonces, no que unos sean triangulitos y otros sean circulitos, no. Todos, digamos, pueden ser de la misma familia. Podemos también, entonces, repetir los mismos elementos que hacen parte, digamos, de la identidad visual o ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí vienen los triangulitos que vienen en la tetera, también vienen por acá afuera. Y bueno, en fin, o sea, esto, y acuérdense aquí yo no estoy hablando de que este sea, pues ahí, superdiseño, no, pero aquí están muy claros los conceptos básicos de eso que estamos trabajando. ¿Listo? Y, pues, el último es contraste, que era lo que yo les decía, miren, digamos, aquí el tema sobre todo, eso es muy fácil empezarlo a ver, ya digamos, con blanco, negro, grande, pequeño, ubicaciones, y, digamos, el tema de fuentes delgaditas, fuentes gruesas, y miren acá, entonces, cómo empezamos a jerarquizar, porque aquí hay un tema muy importante y es el tema de cómo alguien pueden apenas ver lo que nosotros le mostramos y cómo empieza a comerse esa cosa, a entenderlo, y para poderlo entender yo necesito generar jerarquías para que no todo se vea igual de importante, sino decir, miren, aquí, empiece por acá, vaya por acá, vaya por acá, entonces, miren, estos son otros de los conceptos que yo empiezo a usar, miren, otros ejemplos que empiezo a mostrar, perdón, y así, entonces, pues, esos son los conceptos más básicos de, digamos, en cuanto al tema de composición, ¿listo? Ahora, pues, digamos, fue la intervención también que hizo Ángel, esta es la única, la única teoría, no, hay muchísimas, hay muchísimas, hay libros muy buenos y realmente, pues, uno puede usar cualquiera de esas teorías, yo también, eh, recomiendo mucho esto, este libro, que es los fundamentos de diseño, es más, el que yo tengo es el moradito, es este, este libro, fundamentos de diseño de Wissius Wong, donde él también empieza a hablar de todos estos conceptos y donde, digamos, uno también aquí, él nos dice cómo usamos para empezarlo a diagramar y además de todo, de cómo diagramamos, también cómo podemos empezar a romper todas esas reglas, entonces, este también es otro libro muy bueno, donde muestran los conceptos y ahí hay también conceptos de contraste, pero también de anomalías, bueno, o sea, es un libro bien interesante y ese sí que está, digamos, es un libro, pues, bastante antiguo, pero que sigue siendo muy vigente, ¿de acuerdo? Entonces, miren aquí, pues, está, digamos, o sea, estos son de los ejemplos típicos del libro, entonces, vemos todo el tema de las construcciones, de las formas y todas esas cosas, bien, entonces, ese es un concepto, ya cuando yo distribuyo las cosas, otra cosa también muy importante en el tema de empezar a trabajar a otros con esto y es el tema del color, ¿ustedes ya vieron teoría del color? ¿han visto alguna vez en sus vidas sobre el tema del color? No. Bueno, cuando uno habla del color, lo primero que uno tiene que entender o que uno habla es la rueda de color, el color wheel, miren que acá, espérense, aquí la tenemos, entonces, está nuestra rueda de color, esta sí, creo que todos nos pusieron a dibujarla en el colegio o no, o no, no, a Ronald, sí, bueno, te resulta, pues aquí, pues solamente para que lo tengamos en cuenta, una explicación muy rápida, ¿ustedes saben cómo ve el ojo los colores? ¿cómo vemos los colores? ¿cuál es el mecanismo por el que desinframos los colores o cómo vemos? O sea, ¿cómo funciona todo eso? Mírenlo, o sea, todo este tema, este. Es luz. Entonces, nosotros aquí tenemos pilas porque una síntesis, o sea, los colores luz y los colores pigmentos, o sea, síntesis sustractiva, síntesis aditiva, pero, pues acá, hay un tema y es, los colores son luz, ¿de acuerdo? Y no los tenemos aquí entonces, los objetos, los objetos tienen unas propiedades que absorben la luz, que la luz son longitudes de onda, ¿sí? Y él llega y absorbe todas y digamos, si el objeto es azul, entonces, ¿qué hace? Él absorbe todas pero no es capaz de absorber la azul y entonces eso llega y rebota entonces en ese material y se devuelve y eso es lo que nosotros terminamos viendo como color. ¿Listo? Entonces, al ser longitudes de onda, resulta que, pues digamos, aquí nuestros ojos tienen unas cosas que se llaman los bastones y los bastoncillos y ellos son los que terminan recibiendo esa señal, o sea, entonces, resulta que, pues ellos, bueno, después convierten todo eso en impulso eléctrico y llega al cerebro y formamos ya entonces nuestra imagen y definimos los conceptos y todo lo que quieran, pero entonces, resulta que, pues esos bastones y bastoncillos, pues, no son capaces de ver todas las longitudes de onda, ¿de acuerdo? O sea, entonces, ¿cuáles son los colores que somos capaces de ver? ¿Saben? ¿Yo no sé los primarios? No. ¿No? No. O sea, pues si están dentro, los primarios están ahí, pero nosotros vemos dentro de dos grandes rangos, los muchachos. Aquí lo vemos, nosotros vemos lo que son infrarrojos entre el rango de los infrarrojos y los ultravioletas. Nosotros más allá de este rango para acá no podemos ver y de los ultravioletas para allá no los podemos ver, ¿de acuerdo? Nosotros solamente podemos ver entre esto que vemos acá, entre este rojo hasta el morado, digamos, pongámoslo así. Entonces, si ustedes ven acá también, o sea, Photoshop, pongamos aquí Photoshop, Ah, no, venga, que ya tenía abierto aquí Illustrator. Ya nos creamos aquí este. Entonces, miren, esto es una representación también del tema de nuestra rueda de color. Nosotros vemos entre estos y estos los tonos que nosotros somos capaces de ver es entre este rojo y aquí ya empieza a ver los morados que pues digamos empiezan a dar la vuelta hasta el otro lado. Entonces, aquí, que esos son los colores que nosotros vemos y son lo que se llama colores luz. Entonces, miren, eso es lo que representa la rueda de color. Miren que aquí están los rojos hasta los ultravioletas. Entonces, nosotros vemos ese pedacito. Entonces, esas, digamos, esas longitudes de luz pues nosotros tenemos los diferentes tonos. Ahí, lo chévere del tema de color. Entonces, pongamos un checado y listo. a partir de la rueda de color es que podemos empezar también a seleccionar los colores que nos interesen o que digamos que nos interesan y que combinen. Entonces, aquí hay un tema de teoría del color que es muy bonito. Entonces, miren, uno puede empezar a trabajar acá. Vamos aquí a nuestra rueda de color. Entonces, miren, que si nos lo escogemos digamos, dentro de nuestra rueda de color, colores que estén todos dentro del mismo radio, llamémoslo, ¿sí? Miren que todos estos colores combinan. Entonces, digamos, miren, aquí están todos los rojos, los verdes y ta, ta, ta. Entonces, acá, ¿cómo funciona la rueda de color? Entonces, nosotros tenemos en los diferentes grados los diferentes tonos y miren que aquí también lo vemos desde Illustrator. Entonces, miren, aquí, y acuérdense cuántos grados tienen un círculo 360. Entonces, 360 y miren, ahí vamos bajando hasta cero. Entonces, ahí viene ton, 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 ton. Ahí están los diferentes tonos. Rojos, naranjas, amarillos, verdes, cianas, azules, magentas y hasta el rojo. Entonces, aquí van los tonos. ¿Yo qué puedo empezar a modificar? Entonces, yo cuando tengo eso, yo también puedo llegar y modificar. Entonces, digamos aquí, digamos, yo me puedo dedicar aquí, yo puedo cambiar la saturación. ¿Qué es la saturación? ¿Qué tan paliducho es mi color? Miren, aquí lo veo como resultado. O qué tan vivo es mi color. ¿De acuerdo? Tan, tan, tan. Y yo también lo puedo venir a expresar en qué tan brillante o qué tan oscuro es mi color. ¿Listo? Eso. Miren, aquí está. Entonces, nosotros aquí con nuestra rueda de color, nosotros jugamos vamos a eso. mirenle aquí, acá, yo tengo mi rueda de color, donde tengo, venga, vamos a ver este color aquí, digamos, ahorita bien brillante, este es mi color principal. Entonces, mire aquí, qué tan paliducho o qué tan vivo es mi color. ¿Listo? Aquí en los 360 pues también lo voy moviendo. ¿Listo? Y acá yo también puedo llegar y entrar y modificar entonces qué tan oscuro o qué tan claro es. Aquí yo lo manejo ya con otro slider. Pero entonces, digamos ahí, controlando eso, que de esa manera se expresan los colores en el tono, el brillo y la saturación. Hue, Saturation and Brightness HSB que también lo vimos desde el CSS que también uno puede expresar los colores así. Entonces yo puedo empezar a escogerlos. Entonces volvamos al tema. Entonces miren, dentro de la teoría del color yo puedo seleccionar colores monocromáticos. ¿Qué son? Que todos están dentro del mismo radio y simplemente entro a jugarles, a modificarles el brillo o la saturación. Y todos estos colores seguro me van a combinar. ¿Listo? También voy a trabajar con triadas. ¿Qué es una triada? Entonces es un color que digamos, o sea, yo llego y cojo. Entonces voy a buscar digamos un esquema de tres colores básicos por decirlo de alguna manera y ese color entonces resulta que cojo este radio lo divido entre tres ese círculo de 360 o sea, cada 120 grados y ahí entonces esos tres colores seguro me combina. ¿De acuerdo? Y miren que entonces aquí él me va mostrando el resultado también y yo puedo coger perfectamente esa paleta. Espérenme un momento. Entonces aquí pues yo también aquí puedo entonces escoger esos colores acá de tal cual. ¿Listo? De por sí miren que aquí el mismo Illustrator por ejemplo también lo tiene. Yo puedo aquí coger cualquier color y aquí yo tengo mi guía de color y él me está mostrando esas guías de color que yo les estoy explicando y también aquí yo también tengo aquí el tema de editar y editar los colores y recolorear y miren que él también aquí lo hace también desde la misma rueda de color y funciona con la misma lógica. ¿Listo? Pero pues ya cuando selecciono varios colores él me muestra ese pedacito. Pero bueno, entonces miren entonces está también la triada. También entonces ¿Cómo puedo seleccionar los colores? A partir de color complementario. ¿Qué quiere decir? Entonces yo cojo por ejemplo digamos este verde como base y el complementario es el que está a 180 grados hacia el otro lado de la rueda de color. Entonces miren entonces aquí yo tengo el verde y aquí está entonces esta parte del rosado. ¿Listo? Bueno, magenta realmente. Y ahí es donde viene también todo el tema de los colores complementarios que entonces teníamos el tema de a todos nos dijeron que en el colegio que los colores básicos son el amarillo, azul y el rojo donde pues si somos un poquito más precisos realmente no es amarillo, azul y rojo sino amarillo, cian y magenta ¿Sí? O sea digamos como que esto y digamos aquí más o menos este y aquí más o menos este ¿Sí? Pero entonces eso digamos esos colores son los básicos desde la síntesis sustractiva es decir ya cuando yo no veo los colores como luz sino como un pigmento ¿Saben qué es eso? ¿O quieren que les explique? O sea ¿Se han hablado de esa parte? Entonces miren color pigmento es cuando ya digamos el color porque por ejemplo ustedes están viendo la pantalla ahorita y esa pantalla está produciendo color a punta de luz o sea acá o sea esa pantalla tiene unos circulitos que son unos LEDs que son son unos diodos emisores de luz y entonces a partir de la combinación de las diferentes luces él combina y logra todos los colores ¿Sí? Pero yo cuando digamos yo lo que hago es impresión entonces cuando yo imprimo yo imprimo con un color pigmento o sea una tinta o digamos el color también prismacolor eso es el pigmento y entonces ahí resulta que ahí yo ya no estoy viendo el color a partir de la luz realmente sino yo lo veo es a partir de la combinación de los tonos pigmento y ahí esos son los que nosotros digamos desde chiquitos entendimos como los colores básicos son amarillo, azul y rojo ¿Listo? Ahora entonces ¿qué hacíamos? O sea era chévere cuando chiquitos que uno amarillo, azul y rojo y lo ponen a pintar con los tres en el mismo lugar y los tres que me daban supuestamente pues o sea creo que a todos nos daba un café o un azul muy oscuro o una vaina así pero pues en la teoría la suma de los tres debería dar negro ¿Sí? y lo que pasa es que por eso digamos o sea yo acá pues como nosotros vivimos en un mundo imperfecto pues resulta que el negro pues como estos pigmentos pues vienen sucios no son puros completamente entonces por eso es que siempre nos da el color como café o alguna otra cosa y digamos en el tema de la impresión ya cuando nosotros imprimimos con tintas por eso es que digamos las primeras tintas las primeras impresoras de color que tenían solamente cian magenta y amarillo cuando iban a imprimir a negro ese negro no se veía bien y por eso tocó sumarle también la tinta negra para que realmente el negro pues dentro de este mundo impuro pues tener una tinta que ya creamos establecida como negra y ahí se ya imprime bien ese color entonces digamos estos son los colores pigmento ahora si no nos hablamos de los colores básicos en en el tema de RGB cuáles son o sea ya en los colores luz pues tenemos el rojo o sea es el color rojo el color verde y el color azul ¿de acuerdo? ahora no son estos tonos que estamos viendo aquí ahorita realmente si yo quisiera ver esos o sea bien en RGB entonces yo lo primero que tendría que hacer es poner esto en modo RGB ¿de acuerdo? y acá entonces yo ya pondría digamos estos colores aquí los pondría acá y aquí yo ya podría poner colores puros rojos entonces miren 0 entonces estos tres aquí este verde y este azul listo ahí sí estos sí son los colores luz básicos y qué es lo interesante miren también entonces miren yo sumando los tres me da entonces ya no me da blanco no me da negro sino me da blanco o sea luz pura y miren que es una cosa muy chévere que si yo con el azul lo mezclo con el verde ¿cuál me da? el cian si lo mezclo con el rojo ¿cuál me da? el magenta y así entonces por ejemplo miren si yo ya que cojo aquí el verde y lo sumo con el rojo me da el amarillo entonces la intersección de los colores básicos en síntesis aditiva me da los de la síntesis sustractiva o sea RGB intercalados intersectados entre ellos me da el el MYK el magenta el amarillo el amarillo y el azul entonces pues bueno eso digamos esto también dentro del mundo del color es muy bonito cómo funciona y pues digamos aquí estaba el tema de los colores complementarios y los entonces los complementarios entonces el complementario del verde entonces es ¿cuál me falta en verde? digamos en síntesis en los colores pigmentos entonces el verde yo lo logro amarillo a partir del amarillo y el azul entonces el complementario del verde entonces ¿cuál es? el rojo realmente digamos aquí miren aquí el verde el rojo el complementario del azul ¿cuál es? entonces ¿cuál me sobra cuando yo tengo azul? amarillo y rojo ¿cuál es? entonces amarillo y rojo ¿qué me da? naranja entonces mírenlo ahí tenemos y entonces ya después el morado bueno morado entonces morado ¿qué es? rojo más azul entonces ¿cuál me sobra? el amarillo y así ya entonces mírenlo aquí ya lo tenemos así entonces así así funciona entonces nuestro tema de colores complementarios otra pues que bueno es complementario simplemente abrimos en unos grados esa 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 cama de colores y pues digamos también tenemos podemos dividirlo entre cuatro y pues ya digamos o sea acá ya el tema de seleccionar el color también ya hay gente que ni siquiera a partir de la rueda de color lo selecciona gente que ya ha educado muy bien su ojo y es muy sensible a ese tema y es muy buena para seleccionar colores de acuerdo de manera innata lo bueno es que también ustedes aquí dentro digamos dentro de esta herramienta como Adobe Color o sea que era antes se llamaba Cooler miren que uno también aquí pues tiene digamos hay un tema de tendencias donde aquí a partir de tendencias digamos a partir de de la gente genera esquemas de color uno aquí los puede llegar y buscar entonces por ejemplo digamos no sé 80s por ejemplo yo puedo llegar y poner aquí en los 80s y entonces miren me muestra a partir de imágenes y también a partir de cosas entonces diferentes gamas de color entonces yo puedo llegar y coger esto y la puedo descargar dentro de mi sueldo entonces y ya cuando llengo y la descargo yo ya vengo aquí en Illustrator y puedo descargar aquí la guía de swatches y aquí ya me queda guardada o sea eso es muy bueno para trabajar de esa manera pero también y digamos entonces también entonces está esquemas que crean alguien que crean otras personas y eso le puede ayudar a uno entonces por ejemplo no sé uno puede llegar y decir venga busquemos temas que tengan que ver con cuero entonces pongamos leather por ejemplo y miren entonces pues y miren pero digamos que uno empieza aquí a encontrar unas gamas mucho más chéveres porque claro el café es típico y uno dice pues sí me imagino que todo debe ser así pero dice no pero venga mire por ejemplo y vamos acá uno empieza a encontrar cosas más interesantes ¿listo? entonces pues esto sirve como inspiración también es muy bacano y lo otro que yo les quería decir también con respecto a color es que también ellos lo trabajan aquí mucho y es que yo puedo llegar y subir digamos una imagen entonces yo llego y subo una imagen y normalmente las fotos digamos las fotos sobre todo de naturaleza una foto de naturaleza es muy raro que los colores que uno saque de ahí que uno extraiga de ahí no combinen o sea eso es muy bonito de la vida no sé por qué entonces aquí miren no llega y extrae la foto entonces pues se llama aquí no sé flower entonces cojamos esta foto por pues o sea obviamente fotos no retocadas mejor no sé cojamos este pedacito y aquí entonces uno también venga que se me hizo Adobe Cooler ay aquí no entonces aquí ya lo tengo vamos aquí en mi escritorio ya llego aquí la arrastro y miren o sea miren esos tonos que uno saca entonces es otra forma también de seleccionar color o sea el tema de seleccionar color también pues miren que hay muchas metodologías para hacerlo de pronto habrá otras otras que cojan no mire haga por este lado pero pues a mí me parece que estas dos son son bastante eficientes y otro tema muy importante también en el tema entonces está el tema de poder distribuir poder seleccionar entonces distribuir distribuir tiene que ver con el lugar y el tamaño entonces son esos primeros conceptos el tema del color y el tema de la tipografía con respecto a tipografía pues tenemos el tema de Google Fonts las conocen aquí pues digamos bueno además de tenerlas abiertas que yo puedo trabajarlas con ellas sea para impresión sea para pantalla sea para lo que sea además las puedo descargar y modificarlas si yo quiero lo bueno es que digamos pues acá podemos empezar a tener en cuenta cuáles son realmente las diferentes categorías de tipografía que hay de por sí en el mismo libro aquí de 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 Robin Williams ella aquí habla de venga espérense aquí está el tema de tipografía también ¿dónde está? Fonts Fonts entonces primero pues digamos está el tema de las diferentes familias que uno puede llegar a tener en la tipografía donde pues también lo podemos ver desde el mismo Google Fonts vengan a ver que se me hizo aquí está aquí pongámoslo acá entonces fuentes con serifas ¿saben qué son fuentes con serifas? oigan si están en clase sí Times New Roman nos pone aquí dentro de ese mail porfa que es que yo no estoy viendo la pantalla entonces no sé si entonces miren las serifas son todos estos palitos que vienen acá y pues digamos o sea no quiere decir o sea estos tips son pues muy como tips de de secretaria que no respeta el diseñador gráfico entonces qué pena pues si se me ofende con eso pero pues digamos uno puede decir que normalmente las fuentes con serifas son unas fuentes que son muy buenas para usar para mucho texto ¿de acuerdo? entonces cuando son párrafos y todas esas cosas todas estas rayitas ayudan mucho al ojo para poder para poder interpretar todos esos textos y para poder leer más fácil porque es que leer fácil no es que yo encuentre una palabra y yo lea letra por letra sino poder distinguir muy fácil todas las formas que se generan y yo voy a interpretarlas y así leer más rápido ¿listo? entonces digamos es una fuente con serifas también tenemos fuentes sin serifas entonces no las tienen y pues fuentes más digamos que también hay que pensar en el medio en el que yo leo porque digamos las fuentes con serifas son muy buenas pero si son para impresión o pantallas de alta resolución que realmente representen bien estas serifas ¿por qué? porque si mi fuente si mi pantalla es de baja resolución resulta que si yo si yo lo pongo con serifas las serifas no se interpretan no se muestran bien y no se ve claro el texto entonces por ejemplo ahí se usa mucho fuentes sin serifas en computador o en pantallas para poder ya texto para poner digamos grandes bloques de texto ¿listo? también tenemos las fuentes entonces fuentes con serifas sin serifas fuentes display que son digamos display o handwriting que son fuentes ya digamos como creadas a mano o fuentes que están pensadas en digamos en representar algún o sea se crean específicamente para algún programa alguna marca o algo así entonces miren digamos uno ve esto y uno dice ok ya sé cuál es el programa que tiene que ver con esto o digamos no llega y dice ay ok esto es un tema más de cartoon o ese tipo de cosas o también dice ay mire esta es una fuente que tiene típica fuente setentera o ochentera entonces tenemos ese display y fuentes que está el handwriting que simula la escritura a mano y las fuentes mono space que es como las fuentes que tienen que ver como las máquinas de escribir las máquinas de escribir todas las tipografías todas las derechas medían el mismo ancho o sea cada uno de esos palitos medían el mismo ancho entonces miren que digamos la i o la t son igual de anchas cuando en muchas de las otras fuentes la i es mucho más delgadita que o sea ocupa mucho menos espacio que una t que una r cualquiera de esas entonces tenemos estas fuentes mono space entonces están todas esas familias y digamos si nosotros también nos referimos acá es también nosotros podemos empezar a buscar contraste entre las familias que nosotros escogemos ¿listo? entonces miren y aquí digamos ellos tienen otras categorías donde también están digamos las fuentes modernas que son fuentes donde digamos aquí en el tema de modernas es que los digamos los los ejes verticales son mucho más gruesos que los horizontales también tenemos las serifes que nacieron en respuesta a estas donde buscaron que todas fueran del mismo ancho todo el tiempo hasta que digamos salieron las serifes y eso es buscando siempre el tema de elegibilidad ¿listo? y aquí ya digamos no las llaman display sino las llaman decorativas y pues también están las de script que simulan un qué? una escritura a mano y miren que aquí pues también entra y explica y ahí llega y dice mire o sea cuál es la intención también de aplicar esos conceptos de contraste tanto en la fuente que yo uso con la otra y empiezan a dar también ciertos tips el mejor tip que uno puede tener en el tema de tipografía y es seleccione dos tipografías bien contrastadas y segundo no use más allá de dos familias diferentes en una página entonces miren que por ejemplo digamos ustedes llegan y cogen aquí la roboto y miren que de por sí o sea cuando ustedes cogen aquí Google Fonts él le muestra cómo se ven cada una de sus estilos o sea muy delgadita un poquito más gruesita en itálica que es de costada o en negrilla si ya está entonces mucho más oscura pero miren que digamos acá también él me dice cuáles son los emparejamientos típicos con robot entonces él me dice mire está roboto con robot o robot con no pensadas o robot con latus y yo puedo empezar a ver ay venga qué tal se ve la robot así monos pongámosla aquí gordita ah perdón aquí light fin y aquí está port entonces aquí yo puedo empezar a jugar con esto entonces estas son combinaciones que ellos han encontrado a partir de lo que la gente está usando y está descargando entonces y esto pues digamos son buenos consejos y son buenas guías para que uno pueda empezar a trabajar con el tema de tipografía listo entonces pues esos son los grandes temas que uno tiene en el tema de lo que tiene que ver con la composición gráfica no sé Natalia y Caterin porfa les agradezco si nos pueden retroalimentar algo de lo que hemos de lo que he hablado hasta ahora pues profe igual yo veo que diste como los los tips o consejos más importantes a la hora de componer sobre todo el que diste de la tipografía eso es básico sí y es que y es que yo no o sea y eso sí se nota de una cuando en tipografía cuando no ve una composición uno por la tipografía no sabe aquí hay alguien que si tiene algún concepto de diseño gráfico no lo tiene eso es de una porque pues eso ahí eso sí es impajaritable que no tiene que aprenderlo a manejar pero bueno o sea y realmente lo que yo les digo y realmente es un mundo muy bonito el mundo del diseño gráfico yo ustedes saben que yo no soy diseñador gráfico yo soy diseñador industrial pues digamos desde el pregrado pero es impresionante lo que todo lo que hay que saber para hacer buenas composiciones o sea en serio yo respeto muchísimo ese tema porque además es que ¿saben por qué lo respeto tanto? porque es que como que todo el mundo cree que puede hacer diseño gráfico y todo el mundo dice ay no venga yo soy muy bueno en eso y es muy chévere que dicen eso y uno dice uy no eso es muy complicado realmente eso no es tan fácil ¿de acuerdo? y y todos se sienten con la confianza de empezarlo a hacer y uno dice venga pilas 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 o sea lo mejor es realmente uno empezar a analizar todo lo que ustedes vean por lo menos a partir de estos conceptos que yo les di ¿listo? entonces como nosotros ahorita tenemos un tema de wireframes y ya más o menos definimos ciertas interacciones y es lo que yo les digo miren por favor aunque el wireframe también mal que bien ya empieza a definir algo de composición o sea eso es inevitable o sea hacer esa relación pero el wireframe no necesariamente está definiendo la diagramación y el tamaño de las cosas ¿de acuerdo? eso realmente uno lo empieza a definir ahorita con toda esta parte y ahí y lo que yo les he dicho es que siempre hay un o sea el tema de hacerlo o sea me he hecho lo que he repetido todo el tiempo aquí ah bueno Katherine aquí un consejo hágale bueno es que ay perdón en cuanto a la tipografía también no solamente como saberla escoger sino también componerla dentro de los párrafos y es que no sé pero tiene como una noción antes de que no que todo esté digamos como se llama justificado o algo así y lo que hace es tener unos saltos de entre palabras que es súper feo ajá si lo tienes o sea lo que llaman los rivers en las parágrafas ríos calaveras huérfanos exacto huérfanos ajá entonces miren miren digamos eso y gracias sí eso es buenísimo y sobre todo ¿saben qué? porque en web y gracias que me cuentas eso Katherine porque se me había olvidado hablarlo en web sobre todo web por defecto y CSS él no parte palabras o sea él me deja poner el text online justify y resulta que él es para mantener en la misma alineación izquierda y a la derecha y eso puede llegar a generar un problema que se llaman los ríos y las calaveras ¿de acuerdo? porque se llaman así que son todas estas cositas que yo empiezo a ver estos huecos y eso es terrible eso se ve de hondo entonces pilas porque sobre todo en internet el tema de justificar hay que saberlo hacer muy bien y el tema entonces aquí de hacer que lo parta pero partir las palabras no todos los navegadores lo hacen bien no todos los CSS lo hacen bien y sobre todo si ustedes no configuran bien el lenguaje hay que tener cuidado porque en inglés yo puedo partir en cualquier momento la palabra en español no en español yo la tengo que partir de acuerdo a las sílabas entonces si ustedes no configuran bien todo eso en el HTML se les vuelve terrible en esa página y sí y miren digamos aquí también está el tema también en esta página y también aquí de las huérfanas y de los ¿cómo se llaman? huérfanas, viudas y todas esas cosas que es uno nunca deja una palabra sueltica por ahí a lo último tampoco empieza con una o sea que no se les pierde bueno digamos este también es que venía esta frase de otro y quedó aquí solita no eso siempre hay que evitarlo bien y eso digamos eso es bien interesante con el tema de diseño de libros pero bueno ahí es para que digamos ahí tengan ese ejemplo era eso lo que quería decir Caterina o quieres ampliar algo más no bueno o sea ahí entonces digamos están esos consejos esos consejos entonces miren entonces yo creo que digamos o sea ok uno dice listo yo puedo entonces aplicar el tema y cuando selecciones el color venga a mover para Adobe Color y Adobe Color y coja de acuerdo a esta teoría del color bien tema de tipografías listo ya solamente me voy con dos bien perfecto el tema de la diagramación es muy complicado de acuerdo diagramar y distribuir en el espacio entonces digamos yo también ahí es donde yo digo miren muchachos también hay muchas técnicas y es donde también empezar a trabajar con plantillas gratis entonces por ejemplo yo puedo llegar y ponerle acá vamos a buscar plantillas gratis de Photoshop para sitios web y que además de todo sean responsive y voy a hacer lo siguiente pues como para buscar cosas que no sean tan tan viejas entonces que sean por lo menos del último año y miren que llegamos acá uno empieza a encontrar aquí estos archivos y miren que acá uno empieza a encontrar muchos ejemplos bien interesantes y entonces acá por ejemplo este tipo de elementos entonces digo ay no sé me gustó esta entonces yo puedo encontrarla aquí y ay esta no era gratis perdón yo si puse a descargar gratis o no si vengan a ver encontremos una rápida vamos a ver more info download personal que no y por qué no lo estoy podiendo encontrar gratis el tipo psd aquí está ahora 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 porque me están cobrando parece que no lo encuentro no ya venga buscamos otra página verdad eso hay un resto o sea aquí digamos que ahorita con temas de sitio web o sea todo lo que ustedes quieran entonces venga cojamos este vengan a ver si lo encontramos esto es un rival ay ahora perdón o sea normalmente lo encuentro de una y ahora yo no sé qué me pasó hoy que no lo encuentro tranquilo profe no es que hoy sí yo no sé qué les pasa pero hoy me está saliendo todo al revés vengan a ver aquí un link de descarga ¿dónde lo encuentro? este sí yo quiero este entonces escribirme para descargar ok ah pero ahora enténme con en la suscripción no pues vengan a ver entonces vámonos para acá atrás o sea lo que yo les quiero mostrar es que claro ahorita cada vez es más desde aquí cojamos esta download now no importa la que encuentre venga encontremos cualquiera lo importante es poderla descargar porque yo lo que les quiero mostrar es sobre todo el tema respetemos el tema de la ubicación de los elementos o sea el tema de la alineación y y que y el tema de la ubicación y el tema de los tamaños de las cosas no venga que estoy aquí perdido no me está no lo estoy encontrando pero I era tan y y no bueno ustedes tienen alguna plantilla y rápida que le cuenten a la mano de photoshop porque una cosa así en ganar si lo encontramos acá porque no les estoy encontrando una vez que ahora son un resto de mugre y este es template venga nos quedamos aquí acá ya no son mockups yo quiero aquí más de un sitio web descargamos esta descarguemos esta aquí está sí 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 free download y ahora sí al fin la encontré listo me toca poner todos los datos nada no molesten venga entonces espérense yo más bien aquí encuentro a ver si yo tengo una que por acá hay acabo de formatir mi computador en resto bueno bueno muchachos no o sea realmente lo que yo quería ir y qué pena pues que no lo tenga aquí a la mano realmente es que uno uno puede aprovechar es más bien a partir de las estructuras diagramáticas que no encuentran las plantillas y más bien uno entra personalizar es el tema de los colores y las tipografías uno también encuentra venga venga como aquí free template mobile y pongámosle aquí psd entonces miren digamos ya uno aquí o sea es es que realmente el tema de la distribución y el tema es de saber escoger el tamaño es lo que realmente lo lo más lo frena y medio yo creo que aquí ya que es el material y ahora entonces aquí ya lo podemos descargar aquí está descarguemos esto ahora sí ya al fin logramos descargar entonces bueno aquí es una aplicación moda les permitamos lo 75 megas siempre está grandecito pero bueno miren lo que ya lo podemos descargar ahí listo gracias que quedó este pedacito chero también yo ahora mi photoshop y entonces este es el archivo donde yo puedo empezar a modificarlo listo ahí digamos también muchas de las plantillas vienen ya también con los también aquí entonces yo puedo estar o sea pues si tengo todo el sistema de aire de la suite de adobe entonces puedo trabajar con el tema de cloud miren que también si yo tengo que el tema de swatches miren el aquí el tema tiene esquemas de color predefinido y miren entonces yo acá lo que yo hago es decir oiga venga en lugar de trabajar con esta fuente trabajo con esta otra con lugar de trabajar con el negro trabajo con el rojo y yo entonces empiezo a modificar es todos estos elementos pero manteniendo las cosas básicas de acuerdo entonces eso es un gol porque miren digamos acá también para el tema esto es importante también tema de la gramación digamos el tema de el número de columnas se trabaja muchísimo hoy en día con el tema de distribuir todo a partir de 12 columnas porque el número de 12 columnas porque el 2 es muy chévere porque yo lo puedo vivir entre 2 entonces me quedan 6 y 6 entre 3 me quedan 4 4 y 4 entre 4 entonces me quedan 3 3 y 3 y entre bueno entre 6 me quedan 2 2 y 2 y yo puedo empezar a empezar a combinar entonces es un número mágico digamos en tema de la diagramación y por eso me encuentran tanto 12 columnas y eso siempre queda bien diagramado si me entienden no son todos esos truquitos y miren que aquí está y pues también el tema también de la de la iconografía hay muchos sitios donde se encuentra también iconos está el vector icon mientras el flora icon punto es es este termine que ustedes también aquí encuentran muchos temas de iconos y por si también hay tipografías que son iconos y que entonces después ya también muchas las han encontrado ahí en internet y uno entonces lo que hace pues es usar toda esa iconografía para empezar a trabajar y simplificar todos los procesos después de esta toda esta parte cita bien ahora esos son conceptos básicos de diseño de los conceptos básicos de diseño gráfico listo pero 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 pues y eso ustedes lo irán aplicando y lo que yo digo es miren si les gusta tanto todo ese tema pues ustedes van a poder hacerlo de programa y profundizar y leer libros y todo lo que quieran sin embargo a nosotros como diseñadores interactivos realmente lo importante es además de entrar a definir eso es entrar a definir todo un sistema de diseño de acuerdo o sea crear un sistema de diseño a qué se refiere entonces miren aquí también hay una lectura que es bien sencillita es muy rápida si entonces lo que dice es miren lo que ideas lo que se busca es empezar a definir estándares empezar a definir patrones de acuerdo entonces es empezar a definir todos los elementos que me construyen todo un gran sistema acá les voy a pasar este enlace también que es este señor que escribió este libro o sea este libro también es de de brad frost el de atomic design que él llegue nos dice miren que es un sistema de diseño y entonces él nos empieza aquí a contar la bla 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 esto nos da todos los ejemplos pero miren que él a qué se refiere con el diseño atómico y es un concepto muy bonito y es nosotros a partir de átomos generamos elementos a partir de elementos generamos la materia a partir de la materia empezamos a generar objetos digamos es así lo o sea poniéndolo como unos términos pues muy sencillitos aquí pues digamos él está explicando el enlace todas estas cosas también experiencia acá me vuelvo aquí chuchuchón entonces mírenlo aquí está el libro pero ustedes lo pueden leer completamente en digital pues si ustedes lo leen entonces dice bueno que son sistemas de diseño y miren que él aquí empieza a definir los métodos entonces de los átomos generamos moléculas de moléculas generamos organismos de organismos generamos ya plantillas y de plantillas generamos páginas es decir y entonces miren lo que empieza a ver acá esto y entonces dice mira es la experiencia que está toda la explicación de los elementos básicos de por si ustedes lo pueden enfocar al html y entonces los elementos básicos pues de por si digamos a la misma tabla periódica que yo tengo y referenciada en el html entonces están los átomos y después entonces miren empezamos a generar digamos que cuáles son los estilos de los párrafos estilos de los h1 y entonces a partir de eso ya empezamos a generar algunos otros elementos pues digamos el botón entonces el botón como son los botones listo los botones entonces eso es una molécula luego empezamos a generar también ya digamos un organismo que es un organismo por ejemplo digamos esta barrita de búsqueda entonces el título con donde escribo y con el botón sí y luego entonces a partir de eso ya generó un organismo entonces ya no es solamente este elemento sino ya digamos todo un encabezado un sistema de encabezados es que va con el logo con una barra de navegación con una barra de búsqueda si tan 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 y le empezamos a ver digamos acá luego a partir de las moléculas de los organismos generamos plantillas entonces aquí ya están entonces digamos ustedes lo pueden interpretar a ver pero es como un wireframe sí pero aquí ya está pensado realmente el tema de la plantilla es donde yo ya ubico o sea el tema ya de diagramación que estábamos hablando ahorita listo y ya a partir de esas plantillas yo ya generó mis objetos o sea mucho que es como si las plantillas fueran las clases los objetos son las son las páginas entonces ya mire listo empiezo a generar todas las páginas que empiezo a tener listo y realmente todo este sistema ahorita ustedes los están viendo con ejemplos de páginas web pero es lo mismo en la aplicación móvil es lo mismo en la aplicación de realidad virtual es lo mismo en todos sistemas de navegación que nosotros empezamos a construir entonces cuál es la ventaja que cuando uno mira así como este sistema pues ya realmente cuando una persona tiene que poner algún objeto en una página pues dice venga que es lo que me dice con de qué elementos está constituido y este elemento entonces que como construye la molécula de la molécula como construir el organismo y venga ya hay organismos que lo tienen siguiente yo empiezo a traer y a traer y a traer y a traer y a traer entonces por eso es que digamos ustedes empiezan a ver páginas como digamos herramientas como bootstrap conocen bootstrap que bootstrap pues simplemente él a partir digamos como de atributos en html que por debajo realmente tienen son puros estilos css él generó aquí todo un sistema que realmente o sea pues yo no creo que ellos se hayan dicho y no si leímos exactamente que se inventó bootstrap ayer el hecho me leí este libro de brad frost no pero la esencia es la misma entonces de ustedes digamos cuando ustedes ven o sea bootstrap está dios ustedes van a encontrar que digamos miren él empieza a tener toda esta página todos estos sistemas y vengan yo les digo aquí está yo sí pero no venga les digo entonces miren digamos acá empiezo a ver digamos que hay temas gratis de bootstrap porque es gente que ya construye todo el sistema y entonces define cómo son todos los elementos y todas esas cosas pero venga que es que acá brim 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 yo quiero ver esta en sheet es que hay una página donde digamos uno ve todo esto entonces miren que es uno define cómo son todos los encabezados las listas los botones el botón cuando estoy encima cuando como es un digamos un combo de de una galería como es un listado de objetos como es bueno todas esas cosas uno empieza a definir y eso es crear todo un sistema miren lo digamos que aquí no puede empezar a ver y y aquí la tenemos entonces miren que él también genera todo el tema de a mí miren aquí ya la tenemos esta es la que yo quería encontrar miren que cómo son los botones cómo son las tablas cómo son las miniaturas cómo son las etiquetas cómo son las barras de navegación cómo son las barras de progreso cómo son los grupos de lista los paneles carruseles y miren entonces digamos esto ya son los grandes organismos y ya entonces uno a partir de esto puede generar las plantillas y miren que entonces aquí digamos tienen plantillas de inicio ya plantillas que uno puede empezar a buscar y descargar si uno quisiera y aquí tener otros organismos también que no puede empezar a descargar y entonces uno llega y viene y construye todo su sistema esto si es en lo que uno debe realmente trabajar en construir ese sistema y miren o sea entonces que digamos en esta página es muy chévere porque aquí son empresas que ponen sus sus sistemas de diseño acá y uno puede ver ejemplos entonces digamos veamos este entonces mira entonces aquí ya llegamos entonces también del diseño gráfico entonces define también valores de diseño que es lo que quiere usted expresar de cuál es el espíritu de la marca y todas esas cosas y miren que aquí empieza a definir todo este tipo de cosas hay muchísimos ejemplos muy muy buenos sí y hay también digamos de empresas grandes y todo lo que ustedes quieran entonces miren aquí está cómo son las ilustraciones cómo son todos esos elementos entonces miren aquí está el tono de la voz de lo que estaba hablando ahorita Katherine que cómo es el lenguaje y todas esas cosas miren que aquí digamos ya concretamos todos esos elementos listo y pues digamos obviamente vienen de diferentes o sea algunos definiendo unas cosas otros definen otras sí y miren digamos acá entonces que cuáles son los conceptos básicos que nosotros tenemos y miren el tema de cuáles son las grillas cómo diagramamos sí y miren entonces aquí los componentes y entonces empezamos a ver miren el botón cómo es el botón cómo son las tarjetas o digamos las toda la parte digamos entonces miren digamos aquí navegación y nos muestra todos estos elementos sí todo esto y pues esto es lo que realmente uno debe buscar para que realmente se resuelva el tema de cuando uno ya llega a este tipo de estandarización se vuelve mucho más fácil trabajar para que si sale un elemento nuevo una página nueva pues uno simplemente sabe que esto es la suma de varios elementos y miren que acá pues también esto es puro pensamiento computacional porque es generar patrones patrones que me permitan entonces simplificar los problemas y así entonces yo ya sé que siempre voy a terminar trabajando de esta, de esta, de esta manera y resuelvo las problemáticas entonces pues eso era digamos lo que yo quería realmente hablar hoy sobre todo con este tema de ya la parte de empezar a refinar y empezar a meter todos los todos los detalles en la etapa de diseño entonces ustedes ya realmente digamos entonces que van a tener que hacer para dentro de ocho días ahí juntado con el trabajo que vieron de herramientas de prototipado rápido como Figma como XD si ustedes ya trabajan con Marvel porque de por sí o sea yo ya sé que ustedes muchos de todas esas herramientas ya las conocían pues la gran mayoría ya conocía todas esas herramientas pues la idea es que uno ya eso lo hace cuando empieza a aplicar también digamos todos estos conceptos de nuestro sistema de diseño entonces por favor vengan a ver donde tengo aquí la página aquí tenemos para el jueves para entre ocho días ¿qué me deben entregar? yo necesito que me diseñen o sea me desarrollen el sistema de diseño ¿listo? ahí está denotando en el chat desarrollen el sistema de diseño ¿qué quiero? realmente yo tampoco pues o sea no va a ser una vaina tan amplia como digamos esto que estamos viendo ahorita de Audi pero sí quiero digamos empezar a ver como el tema de los elementos básicos que ustedes van a tener en sus interfaces pasando por los átomos las moléculas los organismos los templates y la página ¿listo? entonces esto a qué nivel debe llegar a ir entonces miren que átomos o sea yo lo que necesito es ver ya por lo menos las páginas principales de su prototipo de lo que se denomina un prototipo horizontal y ya ahorita dentro ya explico ese concepto entonces vamos a ver las páginas del prototipo horizontal ¿listo? yo quiero que lleguen hasta ahí especificándome cuáles son sus átomos sus moléculas sus organismos ¿listo? digamos a mí me parece que también es bueno o sea tal como lo hubiera digamos como con el bootstrap aquí esta bueno si nos devolvemos acá entonces lo tenemos aquí aquí lo tenemos entonces si quieren tomar esto como referencia pero pues no es que todos estén haciendo sitios web realmente eso depende de la solución de cada uno pero pues esto nos sirve como guía como elementos entonces pueden tener esto como guía entonces aquí vamos a poner llegando hasta prototipo vertical prototipo horizontal perdón hasta páginas de prototipo horizontal ¿listo? entonces eso ahí entonces eso es lo que ustedes van a desarrollar para el jueves ¿y yo qué quiero ver el jueves? que ya el jueves yo lo reviso entonces pues yo reviso uno el documento con la estilada con el el design system con el sistema de diseño ¿listo? o sea puede ser este larguero de bootstrap o sea un pdf así larguísimo con todos estos elementos ¿listo? eso es un documento y dos el prototipo navegable desarrollado en cualquier herramienta de prototipado digital ¿listo? entonces eso es lo que yo necesito digamos que ustedes me entreguen ¿sí me entienden? entonces lo que vimos el martes lo aplican y me lo entregan para la entrega del jueves ¿listo? hello si profe sino que estoy escribiendo ah bueno pero hable que es más rápido ¿listo? entonces aquí entonces ustedes desarrollan eso para el jueves para el jueves ¿listo? ¿qué necesito? entonces ya digamos para el martes acuérdense que ya se los había hablado entonces vengan a ver aquí YouTube o sea que no solo hay que hacer las pantallas principales es que ya le hago o sea si son las pantallas principales y ahí por eso le digo el prototipo horizontal déjeme ya le aclaro exactamente a qué me refiero con prototipo horizontal ¿listo? entonces venga espere ya aquí es que les quiero mostrar aquí otra cosita que es importante por aquí esta que era lo que yo les había dicho que entonces nos habíamos descuadrado uy miren ahí estoy entonces este video es el que ustedes tienen que ver para el martes ¿de acuerdo? que les dije que no les digamos miren que también paralelo a lo que tiene que ver con con todo lo que hemos trabajado y cómo han evolucionado los prototipos dentro de las herramientas y todas esas cosas pues también está el tema de que ya ahorita empezamos con el tema de de ya después del prototipo digital ya viene toda la parte de implementación nosotros vimos un poquito HTML y CSS pero pues si me interesa también y pues después entramos en toda la parte de computación de pensamiento computacional sobre todo enfocado con P5 pero también es muy importante que entendamos o tengamos nociones básicas de lo que es JavaScript JavaScript es el lenguaje que se basa pues o sea es el lenguaje que se encarga de la interacción en lo que tiene que ver en la web ¿de acuerdo? y pues ustedes han visto que en la web ya ahorita mucho casi o sea muchísimas de las cosas se hacen a través de web ya casi muy poco es tema de desarrollo de software que se instale en un computador como tal entonces vamos a hablar un poquito de JavaScript de cómo funciona entonces ¿cómo va a ser la metodología del otro martes? es metodología invertida que ya lo hemos hecho en varias clases y es ustedes van a coger y van a ver todo este video donde esta clase dura una hora vengan aquí si esto dura una hora y seis donde yo explico toda la introducción a JavaScript de qué es o sea esto que le estaba contando ahorita cómo es su sitaxis básica para que durante la clase desarrollemos o sea resolvamos dudas ¿sí? y además de resolver dudas uy venga parece que me cambié de video ahí para que resolvamos dudas y y hagamos un ejercicio práctico durante la clase ¿listo? no muy o sea muy sencillito pero pues que lo desarrollemos durante la clase del martes ¿listo? entonces entendido digamos lo que he explicado y que tienen que entregar entonces que tienen que hacer para el otro martes y que tienen que hacer para el otro jueves listo bien listo super entonces listo entonces ya está el video ahí están las condiciones de entrega que lo otro digamos de lo que yo estaba hablando aquí del tema de venga y que aquí se refiere con un prototipo horizontal un prototipo vertical entonces pues bueno nosotros sabemos que pues realmente siempre el tema de prototipos y entonces aquí ya saltamos a la lectura que era para hoy como tal que era el capítulo 11 que obviamente sé que nadie la hizo pero pues aquí lo que estamos hablando es siempre que pues lo que nosotros buscamos con los prototipos es que yo pueda evaluar yo pueda saber si sí voy por o sea es como que todo el tiempo ir probando oiga voy bien oiga voy bien y pues entre más rápido yo lo haga y yo la embarre más rápido pues más barato me sale todo el proceso ¿de acuerdo? o sea siempre lo que uno dice es mire eso es poder evaluar antes de que sea muy tarde o muy caro o sea es ya le invertí mucho tiempo o ya le invertí muchos recursos eso siempre es lo que uno evita entonces digamos en el tema de los prototipos ya digamos desde la parte conceptual uno habla de profundidad y de amplitud y miren este gráfico que pues estaba ahí en la lectura donde uno dice bueno mire ¿cuáles son todas las diferentes características que uno tiene dentro de dentro de mi producto y cuáles son las diferentes funcionalidades o sea la profundidad en la profundidad en la funcionalidad entonces por ejemplo digamos uno ustedes ahorita me decían venga es que es hacer todas las pantallas todas las pantallas principales pues miren que hacer todo el tema de las pantallas principales es hablar como de las diferentes características que yo tengo entonces no mire yo voy a crear un producto donde usted va a poder registrarse donde usted va a poder buscar los productos que quiere comprar donde va a encontrar noticias donde va a poder configurar donde va a poder personalizar su producto y donde va a poder ya hacer una compra y un pedido ¿sí? esas son digamos las cinco características ¿bien? y entonces no podría decir y miren entonces ¿qué es un prototipo horizontal? aquel en el que yo llego y muestro como la primera como la primera interfaz casi o una o máximo dos de esas funcionalidades básicas de esas características básicas eso es un prototipo horizontal ahora ¿qué es un prototipo vertical? entonces el prototipo vertical a mí lo que me hace lo que es ya cuando digamos por ejemplo venga venga yo le le muestro o evalúo o me he hecho desarrollo el prototipo vertical para evaluar todo el proceso de búsqueda o de digamos todo el proceso de compra de uno de los productos entonces digo mire listo entonces mire primero se lo muestro después yo le dejo aquí que lo seleccione vea el detalle que también lo compare con otro y después que lo agregue al carrito y después que agregue al carrito seleccione el método de envío y después que haga la compra eso es un prototipo vertical donde yo cojo una de esas características y profundizo y digamos y entonces tenemos también prototipos locales que eso está muy relacionado también con microinteracciones donde a veces uno dice venga mire definitivamente el tema de agregar a la carta de compra al carrito de compra no está funcionando y entonces ahí es donde uno desarrolla prototipos locales donde se concentra única y exclusivamente en esa tarea esos son los tres tipos de prototipos que uno está manejando digamos ya en este tema entonces mire que digamos aquí lo lo habla ya desde el mismo Nielsen pues de toda la usabilidad que es tenemos unos que son muy amplios o sea el prototipo horizontal lo que busca es como un mapeo de todo lo que hay sin entrar a a grandes detalles y pues la idea miren es a ver qué tal le parece a la gente si le gusta y si digamos si tiene si tiene una intención de uso listo ahora eso es un prototipo horizontal el vertical es donde yo realmente digo mire ok necesito ver si la gente es capaz de realizar toda la tarea y eso es una evaluación real o sea más allá porque esto es más como de opinión e intención aquí es si ya realmente es capaz de usarlo de acuerdo y pues ya los prototipos locales pues ya simplemente es donde digo ok venga quiero entrar en el detallito como empezar a refinar cada una de esas cositas que yo quiero llegar a hacer listo entonces pues eso digamos es lo que digamos dentro de la conceptualización de prototipos tenemos prototipos horizontales y prototipos verticales obviamente pues ya hemos transitado por todo el tema de baja a alta fidelidad donde ahorita ya digamos con el ejercicio que ustedes quieran hacer el jueves ya estamos hablando de altísima fidelidad porque pues ahí ya ya nosotros ya estamos definiendo exactamente la forma del borde y el tamaño de la tipografía y todas esas cosas listo y pues ya eso era digamos lo que pues lo más importante de todo lo de hoy no sé si tengan alguna pregunta ya digamos primero de conceptos y segundo de entregas o sea una pregunta podemos usar por ejemplo en nuestro caso que es un juego o sea no es una página web un juego podemos utilizar las plataformas que el monitor nos mostró el martes claro es que por eso no es que ahí les dije prototipo navegable desarrollado en cualquier herramienta de prototipo digital lo que nosotros vimos fueron herramientas de prototipado digital esas son o sea figma adobe xd marvel envision cualquiera de todas esas esas son herramientas de prototipado digital listo entonces miren digamos o sea me dice Katherine de modelo horizontal pues es que modelo horizontal entramos aquí a Amazon por ejemplo entonces mira cual es el prototipo horizontal el home tenemos aquí el home donde yo le puedo llegar y decirle miren nosotros vamos a ofrecer aquí tenemos una página donde vamos a tener el tema de ofertas del día es esta página el de servicio al cliente donde usted va a poder encontrar venga mire cuáles son las cosas que nosotros podemos hacer por usted donde usted puede crear también listas donde usted va a poder también crear tarjetas de regalo y si usted quiere vender también lo va a poder llegar a hacer estas seis pantallas es un prototipo horizontal yo con esto veo de qué se trata Amazon qué puedo llegar a hacer ahí y cuál es el alcance y con eso saber oiga le parece interesante utilizar este producto invertiría en él o no lo usaría o no ese es el prototipo horizontal ya el prototipo vertical es venga mire vamos a prototipar toda la experiencia de compra entonces por ejemplo yo le digo que a Amazon le sirve a usted para hasta pedir el jabón de 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 losa entonces llego ok entonces venga cómo sería ese prototipo vertical entonces empezamos en el home porque es donde llegamos cierto o a veces uno puede llegar y decir mire soap Amazon porque a veces también se empieza desde acá es que hay gente que ni quiere usar el home entonces y empieces desde aquí y dice ah ok entonces la búsqueda la está haciendo bien sí o no entonces bueno supongamos entonces llegamos acá también no hubiera podido empezar aquí entonces empezar a buscar entonces llegó ok venga yo lo que quiero encontrar es temas para la para la casa entonces yo puedo llegar y buscar por acá entonces por bebé entonces digo ay no venga salud y hogar y hogar y cocina listo entonces aquí hogar y cocina entonces aquí entonces mira que aquí le estoy mostrando cómo es el menú este es el vertical ¿no? y aquí digo ay venga esto tiene que ver con cocina y gastronomía ay no la embarré entonces ¿cómo hago para devolverme? ay no venga aquí solito el producto como tal no, no lo tiene pero bueno entonces echemos entonces me tocó echar para atrás con el botón del del navegador que mal pues porque yo no debería depender de eso pero bueno entonces supongamos que estoy aquí en hogar y cocina y entonces digo ay venga bla 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 no hablen suministro de limpieza listo venga por acá y aquí entonces llegamos a esta parte ¿qué pasó? revisa la ortografía usa me perdí no pero si estoy de malas bueno supongamos entonces ahí está para terminar el proceso de compra y supongamos que quiero comprar un jabón tierno de mamá entonces ah venga entonces mire entonces mostré la página anterior de las categorías como llegó a cada una de las categorías puedo mostrarle aquí cómo es el filtro entonces yo puedo mostrar solamente que tenga que ver con desidratación y todas esas cosas digo ah ok listo entonces aquí yo puedo filtrar entonces aquí mostré esta forma de poder filtrar y encontrar más fácil y aquí ya entonces ya no veo entonces entra en la parte de detalles y aquí entonces aquí en la parte de detalles listo me gustó ay mire puedo ver también lo que dice la gente veo puedo ver videos de más informativos mire cuánto cómo lo califican uy qué chévere ok entonces veo toda esta página digo uy listo pero ah mire pues le puedo agregar una lista listo agreguémosla a mi lista bien y ahí ya quedó y entonces ese ya es el vertical entonces si me entiendes la diferencia entre un horizontal y un vertical con la app es lo mismo yo no veo que la diferencia con la app o sea con la app es la misma vaina donde yo por ejemplo yo digo cuáles son las funcionalidades principales cómo las muestro sí y por ejemplo a ver entonces una pregunta pero pero es que Katherine me está preguntando que lo pregunto porque tenemos una app pues no sé qué diferencia entre digamos a Amazon es la misma ¿no? o si yo dentro digamos aquí a Facebook por ejemplo o cual cual quieres que digamos veamos lo tuyo es como un qué digamos a ver que yo tenga aquí no pues si pongamos un Facebook o sea foto foto punto entonces miren entonces aquí yo tengo Facebook entonces miren entonces digamos aquí desde el home yo puedo ir y mirar las historias y puedo navegar la línea de tiempo principal ok entonces este digamos entonces el home y ahí muestro las funcionalidades listo yo desde aquí también ¿qué puedo llegar a hacer? no pues miren digamos entonces está una página de contenido audiovisual donde está lo de los videos entonces vemos como un burrito tiene un burrito chiquito también puedo ir a ver entonces el tema todo el del marketplace de las ventas entonces muestro esta paginita y eso sería digamos esta parte pero también entonces puede ver que son sus grupos ah ok y puede ver todo el tema de notificaciones y le voy a tener también un tema aquí donde yo le digo mire su menú para poder llegar a otros sitios y aquí va a poder llegar a cada uno de ellos y listo digamos ese es el prototipo horizontal de Facebook bien si yo ya quiero el prototipo vertical de la interacción digamos de publicar algo entonces yo digo ay venga entonces como puedo llegar yo a publicar entonces digo mire entonces para yo llegar a publicar yo puedo llegar entonces aquí que está pasando llego y selecciono y yo mire entonces aquí tiene la opción de seleccionar un fondo si usted quiere escribir y además de todo usted puede entonces llegar y también entonces va a poder seleccionar las personas a las que quiere taggear y también va a poder entonces ponerle sentimientos y también va a poder georreferenciarlo y ese es el prototipo vertical de toda la acción de descartar publicación y ese es el prototipo vertical del tema de publicar ¿listo? entonces ah no ya entendí es que tocaba diagramar el horizontal pero no 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 si por ejemplo yo también quería preguntar eso porque se llama específicamente horizontales porque hay que hacerlo de una manera horizontal o es un texto no 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 o sea piensenlo o sea saben ¿saben qué es esto? qué chévere no menos mal lo dicen porque si uno asume conceptos esto es como el tema de un amplio mar con poca profundidad eso es un prototipo horizontal o sea horizontal es porque digamos se explaya en todo el horizonte ¿sí? y yo puedo ver digamos es como echar un vistazo a todo pero sin ver qué hay debajo de eso ¿sí? por eso digamos está el tema del horizonte porque entonces es digamos es para poder mostrar todas sus características de forma general pero sin detalle en cada una de ellas eso es lo horizontal ¿de acuerdo? horizontal no tiene nada que ver con diagramación o sea ustedes pueden hacer la pantalla o sea pueden hacer la pantalla horizontal vertical es más hay unos que digamos ni siquiera es pantalla horizontal vertical sino que es una experiencia de realidad virtual o una experiencia o un ambiente interactivo lo que sea entonces pues no o sea ahí ya no pero listo no bueno bueno menos mal ahí ya quedó claro ¿quién más? listo entonces ven ya gracias que esto quedó claro entonces bueno pero fue una pregunta ahora sí dime para el prototipo toca implementar ya colores tipografía y bueno botones sí pero lo que explicaste hoy lo de los colores la paleta de colores la tipografía en el prototipo digital a diseñar respóndeme tú que sí sí totalmente es todo o sea ya mira que hablé de todo el sistema de diseño todo el sistema de diseño o sea ya ustedes tienen definido completamente todos los estilos de todas las cosas ¿listo? entonces ya cuando ustedes tienen definido todas estas cosas ustedes ya pueden por eso yo les dije que yo voy a revisar a partir de este concepto de atomic design yo voy a revisar los átomos con las moléculas con los organismos con las plantillas y las páginas del prototipo horizontal que crean ok ¿listo? entonces sí tienen que aplicar ya todo 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 tú apenas puedes enviar el link de esa página sí 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 yo ahorita ya les voy a poner todas estas cosas ahí listo de todas maneras eso ya también estaba venga aquí ya lo tenemos ex etapa de diseño miren miren aquí está el libro atomic design ya está aquí de por sí ahorita les voy a poner les voy a poner también otro otro par de enlaces que vale la pena pues es que miren que aquí digamos aquí ha estado todo el material todo el tiempo listo y ahora aquí vamos a tener aquí las entregas esto es contenido para la web aquí están las entregas entonces aquí están los wireframes necesito muchachos pues ya que se nos acabó el tiempo hoy que por favor ah bueno algo nos corrigieron el el video prototipo chévere chévere yo lo reviso y ahí te reevaluamos pero necesito porfa qué pena con ustedes ya que no lo alcanzamos a hacer hoy que me manden un video exponiéndome estos wireframes listo normalmente los wireframes se entienden perfectamente pero de pronto pues o sea no sobran con que ustedes me hagan una presentación máximo de que cuatro minutos yo creo que eso no es más o sea es más yo creo que en dos minutos pueden explicarme qué fue lo que hicieron con respecto de los wireframes para yo poderlos evaluar ¿les parece? no hay problema si uno solo graba o sea a pesar de que digamos todos hicimos el wireframe solo uno con uno solo miren que en el momento ustedes casi siempre son de los que presentan uno solo bueno sí por favor por favor no me entreguen así los wireframes muchachos yo quiero ver todo el mapa todo 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 en una sola imagen verlo todo de acuerdo o sea digamos más como así y entonces de aquí yo voy acá de acá voy acá y aquí voy aquí esto me interesa mucho más no por favor les dije la vez pasada no me muestren por pantallas rotas quiero ver o sea y quiero ver los flujos los flujos de cómo yo me muevo de acuerdo miren esto 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 me sirve muchísimo más ¿listo? hoy miren me gané 972 euros me acaba de llegar un correo 172 mil euros wow bueno no mentiras basura no pero miren aquí todo esto o sea quiero este tipo o sea yo les dije porfa en una sola página todo ¿listo? vengan a ver acá ustedes cómo les fue con esto exacto así eh ángel por favor entonces miren o sea si esto con estos flujos que yo entiendo para dónde voy eso es súper importante es que así yo les dije cuando me lo mandan hoja por hoja yo no entiendo para dónde voy ¿de acuerdo? y es que pilas hay una cosa o sea yo yo decido para dónde voy ¿de acuerdo? esto no son experiencias lineales entonces yo tengo que ser capaz de recorrer unos wireframes como yo quiera que si yo quiero más bien hacerle click aquí a ingresar con google ¿qué pasa? ¿de acuerdo? y si yo hago click de ingresar con facebook ¿qué pasa? y no decir que es que ya entonces aquí quiere decir que ya presioné no sé qué porque aquí usted me dice obligatoriamente paso de 1 a 2 no, no es cierto ¿de acuerdo? ahora hay pedacitos que ustedes tienen lineales y claro pues ahí no hay de otra pero si yo aquí digamos si hubiera querido coger para otro lado pues aquí me debería mostrar para qué lado puedo llegar a recoger yo a recorrer yo ¿listo? entonces pilas aquí ya viendo así esta entrega porfa ustedes y esto no es nada o sea no es difícil ustedes ya lo construyeron simplemente en una sola hoja grande uniendo los diferentes flujos ¿listo? bien al resto digamos aquí viéndolo por encima pues si estoy viendo que digamos ahí están pues están los flujos ¿listo? bien acuérdense digamos aquí es yo con esto ¿sí? yo tenía una pregunta general como de la materia como tal pero pues espero que no sea muy bobo ¿que no sea qué? que no sea muy bobo respecto a lo que estuve explicando hoy y es que se habla pues de nosotros como diseñadores interactivos y entiendo pues que nosotros debemos tener o el diseñador interactivo de tener todas estas bases o todos estos conceptos muy claros de diagramar de color y toda la cosa pero digamos que en mi caso que soy en realidad realizador audiovisual pues uno y multimedia y multimedia porque por lo por lo multimedia es que usted está acá sí, sí, sí exacto pero digamos que pensándolo en ese en ese audiovisual solamente cuando usted va a grabar algo no sé alguien se encarga de esto alguien se encarga de lo otro ajá veo que no sé el diseñador interactivo tiene que tener o tiene que saber de todo o sea digamos que no tipo de trabajo hay alguien que se encarga realmente de hacer el diseñador color o alguien que se encarga realmente de hacerle la diagramación y todo se une o eso no 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 me encanta su pregunta chévere de todas maneras pues con todos ellos siempre lo hemos hablado desde que entran a la carrera pilas porque los diseñadores interactivos no son toderos ellos no saben hacer de todo lo que nosotros buscamos lo que pasa es que hay un tema del medio digital que lo vimos y es que el medio digital integró a todos los otros medios o sea todos llegaron a una misma parte y todos se volvieron en común o sea todos todos llegaron a hacer bits si acuérdese que lo hablamos desde Janet Murray y todos o sea y es un medio que es interactivo y entonces qué pasa que a uno como diseñador interactivo uno tiene que entender todas estas cosas porque en efecto como usted dice que uno hace pues ya digamos cuando ha evolucionado en la vida y ha crecido y todas esas cosas pues yo tengo que empezar a dialogar con diseñadores gráficos con realizadores audiovisuales con animadores con desarrolladores con todas esas cosas para yo saber qué les pido y cómo funciona esto entonces digamos mire que usted digamos en la carrera tiene una materia que se llama composición gráfica para interfaces en ningún momento estamos esperando que usted a partir de una clase de un semestre que dura 16 semanas hágalo de un diseñador gráfico no, ni por el carajo porque eso es un irrespeto hacia esa materia lo que buscamos es que usted entienda todos los conceptos básicos para que aprenda a dialogar y a trabajar y a interactuar con esa persona en el momento de desarrollar un proyecto ok pero no muy bueno que le dices sí y no o sea ahora que es interesante yo lo que sí he encontrado digamos a lo largo de estos años con diseñador interactivo es que la gente uno ve todo este panorama y normalmente encuentran ok me encanta mucho lo de la interacción me encanta mucho me gusta mucho la de la interacción pero también me gusta profundizar en otros campos y entonces digamos por ejemplo hay gente que le gusta mucho esto pero también le gusta la parte de composición visual y entonces estudian diseño gráfico también hay otros que entonces les gustó mucho el tema del objeto en las instalaciones y se mete también con diseñadores con diseño industrial hay otros que les gustó mucho el tema del desarrollo y entonces se meten por el lado de la programación o sea ingeniería de sistemas o ingeniería de automatización y así con muchos campos y entonces también está el animador y le encanta la animación y le gusta también el tema de la representación gráfica entonces trabaja mucho con la ilustración y así y también con la relación audiovisual entonces potencia todo estudiando no sé cine y televisión pero entonces es porque ya digamos son gustos particulares a mí digamos pues a mí pues de diferentes épocas diferentes momentos en la vida pero digamos yo terminé yéndome mucho pues usted sabe que yo hice maestría en ingeniería de sistemas entonces a mí el tema del desarrollo me encanta entonces a pesar de que trabajo mi base en la interacción me gusta mucho el tema de desarrollo ¿de acuerdo? entonces eso pasa digamos con estos temas o sea uno aquí lo que busca no es que usted no es que usted haga todo es que usted entienda todas estas cosas entonces aquí por lo menos como ejercicio básico mire que digamos o sea por ejemplo mire que el trabajo de construir un sistema de diseño yo a usted le estoy pidiendo uno muy sencillito que lo hagan en una semana y que sea una hoja muy parecida a la de bootstrap ¿cierto? no más pero usted con esto va a entender que por ejemplo digamos cuando un diseñador gráfico le diga es que yo por diseñarle digamos su producto le cobro 10 millones de pesos usted ya dice es que hermano es que hacerlo esto bien cuesta usted entiende por qué le cobran eso usted va a entender por qué le dicen que se demora tanto por qué se demora tanto ya que entonces digamos no sea el irrespeto que pasa muchas veces es que es no pero es que cambie un botoncito y dice venga pero es que detrás del botoncito hay un resto de cosas y ya cuando usted ve esto usted ya sabe dimensionarlo si me entiendo sí eso es lo que es lo que buscamos acá le respondo su duda sí sí en teoría pues o sea quería era como ver si si estaba en lo correcto porque si me entiende es como que ok o sea uno a la hora de ir a grabar un videoclip lo que sea uno entiende todos los conceptos pero alguien se encarga de total total no y aquí aquí pasa lo mismo aquí pasa lo mismo pero pues yo creo que usted también ha vivido la realidad que nos ha tocado y es uno muchas veces le toca también ser el mismo que tiene el micrófono y que está sosteniendo la cámara y que trae los almuerzos y eso a veces pasa y pues pues no es que yo entonces venga yo me convierto en el showman que es capaz de hacer todo no pero pero es muy bueno entenderlo muy bueno también es más de gusto sí claro de ser empírico o empírico no perdón de ser como recursivo recursivo o de que le guste más ciertos temas y enfocarse por ahí enfocado exactamente sí sí pero bueno chinos ¿cómo les pareció la clase de hoy? ¿profe? ¿yo? es que no no te alcancé a preguntar dentro del prototipo horizontal ¿iría como la pantalla de registro? yo no sé o sea si el registro es tan tan clave tan importante para toda la experiencia sí si no pues es que el registro es como registro y eso no o sea ahí digamos es como que tú dices mire digamos o sea es que lo importante de registrar es lo que simboliza el tema del registro y es que tú vas a hacer un seguimiento esto puede llegar a ser personalizado que voy a almacenar datos entonces de pronto por eso es importante hacer una pantalla de registro porque pues con eso se evidencia que es una es un tipo de experiencia que no es una experiencia anónima sino en la cual tú tienes que aprovechar lo usas para aprovechar después para para marketing para seguimiento para acompañamiento para personalización o algo así entonces en ese caso si tú si tú lo quieres expresar eso que va a ser algo muy para ti entonces sí es importante que la tengas ah listo gracias bueno sí ya Daniel ya para qué trabajar como hay que ya para qué trabajar si yo sé ojalá toda esa basura que llegara a uno convirtiera en realidad así de fácil pero bueno bueno muchachos creo que si estoy casi te voy a no pensé que fuera a hablar tanto yo dije voy a hablar una hora y se me fueron dos pero valió la pena yo creo que son muchos conceptos que yo les digo ahora de por sí me parece que el tema el tema comprensión visual a mí me encanta también o sea parece que es muy chévere aquí por lo menos estos son como algunas basecitas para que nos demos cuenta de lo difícil que es y que pues de ahí pueden echar para adelante ¿listo? entonces por favor busquen o sea si ustedes no son buenos en gráfico ni nada de esas cosas no empiecen nunca desde cero o sea no empiecen con el canvas en blanco no empiecen con photoshop en blanco e ilustrator en blanco les juro que eso es muy jodido hacerlo así ¿de acuerdo? entonces mejor mejor empiecen con una plantilla y la empiecen a modificar y lo que yo les doy como consejo modifiquen colores modifiquen tipografías modifiquen las fotos pero dejen normalmente el tema del tamaño y la distribución es que ahí es donde más duro también les da y porfa bueno no más de dos tipografías y colores busquen un esquema de color definen una gama una gama de color y ahí ya les queda mucho más fácil ¿listo? entonces bueno hoy le dimos gusto a Ángel hoy no fue exposición y el martes tampoco bueno entonces Ángel está feliz esta semana yo no estoy tan feliz porque no está leyendo hermano y no me están leyendo nada porque es que yo aquí realmente estoy un pincelazo muy por encima de la lectura y se los juro que a mí de los libros de los mejores libros que yo he leído en la vida de diseño interactivo es ese que ustedes supuestamente debieran haberse leído completo en esta clase que era de UX Book pero bueno pero pues ahí ya son decisiones de ustedes chinos yo en serio con el tema de la lectura pues yo trato les sugiero se los pongo a semana a semana y pero pues yo no los voy a obligar a que lo hagan no tengo como obligarlos pero pues si créanme que hay ya cosas que muchas muchos caminos que ya mucha gente ha recorrido y que los ha contado y no es necesario nosotros recorrerlos todos desde cero si no podemos aprender a través de ellos y de eso se trata en los libros pero fue para cuando tenemos que enviarte el video disculpa que te interrumpa el video no dale hasta que lo ponemos hasta esta noche si lo pueden hacer ahorita rápido si era para saber que cuánto tiempo tenemos hay háganle o sea venga hay alguien que no pueda hacerlo en la próxima horta daniel pero ian o diego si lo puede hacer si lo dejas para hoy hoy o sea lo pongo hoy hasta las 11 de la noche pues háganle listo pongámoslo entonces hasta hoy a las 11 de la noche póngalo ahí pues o sea ahora háganlo así para que salgan de eso y por favor entiendan mi objetivo no es no es en la el super video super elaborado no grábanlo para que yo tenga una guía más o menos de que de que fue lo que hicieron con los white friends y lo que yo les digo es que son dos minutos de dos a cuatro minutos me lo cuentan bien no necesito más allá de eso listo pero me preguntan que si es el link de youtube el que te subimos o el archivo el no el link de youtube porfa ok si no no manden videos porque avatar se se revienta con eso lo suben a youtube y me mandan el link ok listo vengan y yo ya pongo acá pero es entonces ya aquí que quede la entrega entonces aquí entregas entregas aquí añadir una actividad entonces voy a crear aquí en la tarea agregar voy a poner presentación white white frames por favor entonces hasta hoy a las 23 guardar cambios y regresar recorso entonces es enlace a video de youtube listo y porfa ya que vimos ahí el grupo de de género por favor cambien el formato de presentación listo listo bueno ahí ya quedó chinos profe es que cuando cuando la entrega está en la bota tú no puedes subir como una frase de texto si no no puedes subirte como un archivo con el link si si un pdf o un txt ok listo vengan acá también miren para o sea ahí está el tema de que de o sea en abata está el enlace a este libro al de actualmente design pero venga que esta me parece que es buena esta guía también es que ahora ya la encuentro aquí en la pantalla este es ejemplo de bootstrap esto es bueno listo para que también la tengan y bueno no es más alguna otra pregunta muchachos yo otra vez como por enesino háganle pero aprovechen no que si habías tenido tiempo como de echarle una ojeada a los avances del videojuego como para la implementación no les prometo es el fin de mano se los mando por el fin de mano bueno listo porque están tan ansiosas con ese tema Katherine y Natalia están muy contentas con lo que hicieron o muy preocupadas con lo que hicieron yo creo que ambas ¿por qué? no, uno se preocupa por mala calidad uno ansioso si dice wiki de raquera ¿cómo me quedo? no, es más como por la complejidad del código porque es que cuando veas el video te vas a dar cuenta ah bueno que hace un chorrero de vainas y pues al menos yo que estaba haciendo esa parte del chorrero rara si necesito como un consejo pues alguien te va más para hacer más eficiente el código porque una cosa es que funcione pero haciendo mil veces lo mismo con un código re largo para algo muy cortico pues no es la idea y eso normalmente cuando dices eso es un for que falta implementar sí debe ser pero es que no 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 te vas a dar cuenta del enredo en el que estoy con el video listo no 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 hay problema háganle yo yo miro yo miro lo que pasa es que sí pues obviamente es que a mí o sea me quedó no es que me queda muy complicado casi eh hacerlo o sea me toca ya entre mañana y pasar mañana ya lo hago sí listo gracias bueno bueno oigan vayan a trabajar chao profe vaya muy bien chao chao profe muchas gracias chao profe chao profe